¿Por qué no nos conocían? Bueno, si ya ahí juega algo en contra porque la gente no se puede informar de lo que uno quiere hacer, de los proyectos que tenemos con el grupo que estamos trabajando y no podemos, agradecemos el espacio que hemos tenido, que nos han dado pero de gauchada, pero no es suficiente, no alcanza. Nos faltó caminar la calle, nos faltó mucho, vamos a ser sinceros, nos faltó mucha calle porque en un mes, un mes y medio, somos todo gente de trabajo que uno lo hacía en su tiempo. No nos dedicamos las 24 horas a ser como hicieron los otros partidos mayoritarios, a volcarse a la calle, los lugares ya conocen, ya tienen la experiencia de ir a los lugares clave. Uno fue nulo, salió a hablar con la gente, a golpear una puerta, fuimos a ver los lugares más recónditos para ver la problemática y para ver qué podíamos hacer para solucionarla y decirlo. Por un lado, puede ser que por ahí uno de los análisis. Otro de los análisis que podemos hacer... Vos perdoname, acá Merita reflexionar sobre esto. Ahora hay tiempo hasta las próximas elecciones. Eso que ustedes advierten como falla o imposibilidad de no haber recorrido tantas horas, ¿pueden hacerlo? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque nosotros dijimos de un primer momento, más allá del resultado de la elección de las PASO y de la otra, nosotros somos un grupo de trabajo que queremos a Cañada de Gómez y queremos algo diferente para Cañada de Gómez. Queremos cambiar, pero no en el jingle, queremos cambiar de verdad la mentalidad de muchos cañadenses. Porque si la hemos finito, podemos ver que en este momento los resultados, no se toca el Consejo Deliberante, está exactamente igual los resultados de votos, digo. A lo que tanto nos quejamos y escuchamos las quejas en televisión de los mismos candidatos, que uno no podía hacer porque el otro no lo dejaba, y sin embargo la gente votó para que no se haga nada con ese pensamiento, porque están exactamente las mismas personas y van a estar las mismas personas. ¿Esa sería la otra punta del análisis? Ese sería otro de los análisis. Y un aporte más, viendo las tendencias de lo que va a ser la próxima elección, porque acá tenemos un gran elector, un gran votante, al que le han votado mucho, que es Chales, Matías Chales. Lo que me gustaría decirle a los cañadenses, como también cañadenses, que le den la oportunidad a este muchacho para avanzar. Que en la próxima elección de dos años lo voten para intendente, que no lo encasillen en el Consejo Deliberante, porque quedó demostrado, lo ha dicho, que no puede hacer nada. Están anulados, porque no son compatibles el Ejecutivo con la oposición. Entonces está todo trabado y no se va a hacer nada. Por lo que dijeron ellos, lo escuchamos en la propaganda. Entonces, si la gente... Adriana, vos sos de otra línea política y estás pidiendo que se lo vote para intendente. Sí, sí, sí. No, no, pero digo, quiero remarcarlo. Haciendo el análisis como ciudadana, porque estoy viendo lo que votó la gente. Correcto. No, yo por mí, ojalá que nosotros dentro de dos años tengamos la posibilidad ahora de hacer una buena elección, bueno, voto y tengamos también un candidato a intendente. Vamos a pelear a muerte por esto, por el Frente Social y Popular, por el que estoy representando. Pero haciendo el análisis... Correcto, ya está entendido, bárbaro. Haciendo el análisis, ya que viendo la respuesta de la gente, porque si analizamos propuestas, no he visto propuestas concretas de decir, vamos a cambiar esto. He escuchado a los politólogos, así rebuscados de las radios, que desde la cabina analizan, porque si tiene más dinero, entonces es el gran candidato al tener más dinero para pagar la publicidad, la aposta publicitaria. Entonces, ya que hace esos análisis, que ninguno tiene un proyecto que sobresalte o que destaque. Si querer cambiar la mejor calidad de vida de la gente no es un proyecto que se destaque, como los que venimos bregando nosotros hace más de un mes, dos meses, que estamos diciendo que queremos cambiar la calidad de vida de la gente. Queremos que estén mejor. No queremos que se los castigue con los impuestazos, con los tarifazos, con los multazos. Que la gente se queja de eso. Entonces, que queremos cambiar eso. Vamos a buscar la otra forma. Vamos a seguir insistiendo, ¿eh? Porque no nos vamos a quedar con los 539 votos. Vamos a hacer un desafío para que la gente nos siga votando. Vamos a ir casa por casa. Vamos a entregar una cartilla con todas nuestras propuestas concretas y reales que se pueden hacer. Se va a ver el monto, el dinero que se tiene que gastar y no. Y se va a ver la forma que tenemos para hacerla. Ese es nuestro compromiso como el grupo político que estamos trabajando.